Hola amigos, aquí José Luis de nuevo. Estamos en esta ocasión trayéndoles un video, amigos, especial. En este video estaremos mostrándoles acerca de este tomacorriente que tenemos aquí. Hay un problema con este tomacorriente. A veces funciona, a veces no funciona. De hecho, está funcionando y deja de funcionar. Fíjense, mi amigo Antonio, aquí en su casa, ellos utilizan esta máquina que tienen aquí. Al abrimos, vimos el consumo de esta máquina, consume 10 amperes. Entonces, conecta la máquina, la están utilizando aquí y de repente, ¡pum!, se corta, deja de trabajar. Deja de trabajar, ellos la desconectan, la usan en otro lado y allá sí funciona. Pero aquí se corta la energía. A veces, las máquinas no funcionan, las máquinas tienen un problema. Y no es el contacto al problema, sino la máquina, a veces. Pero esta máquina en otros contactos trabaja bien. Pero en este, a veces, como le digo, se corta, se corta la corriente. Entonces, lo que nosotros determinamos es que hay un problema con el contacto. Y es lo que nosotros creemos. Vamos a abrirlo, vamos a ver cuál es el problema. Nosotros podemos checar con este. Miren, este es un probador. Y ustedes pueden ver que tiene, está mostrando correcto. Utiliza los dos, prenden los dos foquitos, lo cual significa que es correcto. Si ustedes ven aquí, es correcto. Porque prenden los dos. Nosotros checamos con este, que es un probador de voltaje. Miren. Está funcionando. Está funcionando. Entonces, tenemos que abrirlo y ver qué pasa con ello. Creemos que el tomacorriente ya está, ya dio lo que iba a dar, amigos. Ya está viejito y ya necesita reemplazarse. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a reemplazarlo. Pero, vamos a abrirlo primero y vamos a ver si encontramos qué problema pueda tener. Y de paso, pues, estamos filmándolo para que ustedes puedan, si ustedes tienen un problema similar en su casa, pues ya van a poder ustedes también determinarlo. Y para poder, fíjense, usted tiene su tomacorriente aquí. Y este tomacorriente, los alambres van por la pared y van por dentro de la pared y van hasta la caja de breakers. Hasta allá van esos alambres. Y para saber cuál breaker es, amigos, no sé si ustedes, anteriormente les mostramos un, demostramos esta herramienta. Con esta herramienta, amigos, nosotros podemos determinar allá en la caja de los breakers cuál es el breaker para este. Y lo ponemos aquí, miren, nomás le ponemos esta herramienta aquí. Lo ponemos y ya prendió este foquito aquí. Y con este vamos a la caja y vamos allá, allá buscamos cuál es el breaker y lo apagamos. Ustedes pueden ver el foquito prendido. De hecho, voy a poner este también. Aquí. Y vamos a ir allá y vamos a buscar este breaker. Y ahorita lo buscamos. Y lo apagamos. Una vez que lo encontramos, lo vamos a apagar. Esta es la caja. Esta es la caja, amigos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a buscar cuál es el breaker. Vamos a buscar el breaker. Usted solamente va a ir tocándolos. Los va a ir tocando. Uno por uno. Aquí nos está diciendo que es el de arriba. Porque todo esto, ustedes vieron que primero hizo como que sonó. Miren. Aquí nos está diciendo que este es el breaker. Este de aquí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a apagarlo. Lo vamos a apagar y vamos a ver allá, a ver si se apagó lo que dijimos allá. Vamos a ver si se apagó. Se apagaron los foquitos. Ahí está, amigos. Miren. Ahí se apagó. Está apagado. Ya no tenemos energía aquí. Quitamos este. Quitamos este. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a checar con este. Miren. No hay. No hay. Entonces, amigos. Este es el equipo que usted necesita. Es la herramienta que usted necesita. Para ver cuál es su breaker. Usted solamente pone este. Lo inserta en un tomacorriente. Y se va con este a la caja. Y despacito le da. Despacito le va hacia abajo, arriba. Va a haber unos que van a sonar. Como que ahí es. Pero una vez que usted le sigue dando. Ya se va a dar cuenta que no es ahí. Sigue. Y ya cuando usted le da para arriba y para abajo. Y sigue sonando. Es que ese es su breaker. Usted lo apaga. Viene a ver acá. Y entonces ya se da cuenta si es así. Así que, amigos. Ahí está, amigos. Dele comienzo. Vamos ahora. Vamos a abrirlo. Ya no tenemos energía. Vamos a quitar nuestro tomacorriente. Vamos a quitar el tomacorriente. Y vamos a ver cuál es. Miren. Está viejito, amigos. Pero no solo está viejito. Noto aquí, amigos. Que cuando instalaron esta caja. Fíjense. Ustedes pueden ver aquí. Pusieron la caja del... Lo que hacen ellos, ponen la madera primero. Y después de que ponen la madera, vienen los electricistas y ponen las cajas. Y después de los electricistas, vienen los... Vienen los... Los que ponen el chiroc. Y miren lo lejos que está la... La caja del chiroc. Los chiroqueros la dejaron muy lejos. Dejaron el chiroc muy separado de la caja. Y entonces, miren. Miren lo que pasa aquí. Se mete el... Está bailando el... El tomacorriente está bailando. Vamos a quitar el tomacorriente, amigos. Vamos a quitarlo para... Y otra cosa que puedo notar aquí, amigos. El tornillo este. Miren, este tornillo no es el tornillo que se usa para los... Los tomacorrientes. Miren. Miren el tornillón que está aquí. Te pusieron un tornillo bien grande. A veces... A veces... El tornillo que viene con el tomacorriente, amigos. Está chiquito, miren. Está chiquito y no alcanza. Entonces ellos le ponen uno más largo. Para que alcance. Y miren, este pues este no es. Pero bueno, quiero mostrarles esto. Miren. Ya... Ya les mostré ahorita... Que no hay energía aquí, amigos. Y miren. Algo que también les he mencionado. Las casitas viejitas. La casa de mi amigo Antonio es una casa de los 70's. Se construyó en los años 70's. Y en ese tiempo... Yo creo que había escasez de cobre o algo había... Algo estaba ocurriendo con el cobre en ese tiempo. De manera que en muchas casas instalaron aluminio, amigos. Miren. Estos alambres son de aluminio. No tiene nada que ver el aluminio. No tiene nada que ver con la falla. Porque la corriente todavía camina por el... El voltaje todavía va en los alambres. No hay problema. Todavía funciona. Pero... Es mejor calidad el... Es mejor calidad el cobre. Pero el aluminio funciona. Y... La casa de mi amigo Antonio... Toda la casa está hecha de... Está alambrada con aluminio. Yo miro los alambres, amigos. Bien conectados. Miren. Yo no veo que haya... Que estén flojos. Ah, mira. Este está... Se mira un poquito flojito. Este no está muy apretado, eh. Pero bueno. No creo que sea el problema. En realidad. Bueno, sí. Estaba un poquito flojo. Miren. Lo moví un poquito y se movió. Pero... Bueno. No creo que sea el problema. Pero de todas maneras vamos a... Vamos a quitarlo, amigos. Vamos a quitarlo y vamos a checarlo. Los alambres se miran bien. Yo no veo ningún problema con los alambres tampoco. Y... Y no se mira que esté... No se mira que el... Haya... Que esté... Eh... Oxidado. Ni... No veo nada de eso, amigos. En realidad. Como quiera que sea. Ya les dije. Vamos a hacer el cambio. Vamos a quitarlo. Vamos a quitar este. Y se acaba de apagar ahorita el... Se acaba de apagar el probador de voltaje. Miren. Aquí está uno. Y luego... Si ustedes... Ah, miren. Este... Estos alambres, amigos. Saben. Aquí noto un... Aquí noto algo. Sí, es que este... Estos ya... Están muy viejitos estos... Están muy viejitos estos tomacorrientes, amigos. Sí, sí. Ya necesitan una... Un reemplazo. Ahorita les voy a mostrar algo. Miren. La instalación de estos tomacorrientes, amigos. Les he dicho que... Están... Las conexiones de las casas están hechas en paralelo, amigos. Pero... Entra uno... Y... Entra la energía por uno... Y luego por el otro sale... Para el siguiente tomacorriente. O sea, entrada y salida. Mira... No es como las otras conexiones. También en paralelo, pero... Con... Con lo que se llama el pigtail. Ahí está, amigos. Miren. Yo noté algo aquí. Noté algo como que estaba... Había algo flojo aquí. Pero bueno, se mira... No se mira ningún... No se mira... Vamos a reemplazarlo, amigos. Y creemos que... Creemos que es el tomacorriente el que tiene el problema. No creo que haya sido el que estaba este un poquito flojito. Uno de estos estaba un poquito flojito. Uno de los alambres. Estaba un poquito flojito. Tal vez esa... Esa haya sido... Parte del problema. Miren. Acá está la... Siguiente, amigos. El aluminio. Es un... Es... Es... El problema con aluminio es que tiene usted que tratarlo con mucho cuidado. Porque... Muy fácilmente se rompe. Miren. Vamos a conectar... Vamos a conectar el nuevo. Lo vamos a conectar y luego vamos a checarlo bien este. A ver qué problema puedo haber tenido. No veo ningún problema... Ningún problema serio, amigos. Y los alambres se miran bien todos aquí. Así que... Vamos a cambiarlo y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Vamos a ver si... Si continúa teniendo el mismo problema. Pues vamos a tener que... No sé. Continuar a rebuscar en la línea. Si hay algún detalle o algo. Si... Esperamos que se solucione el problema. Porque... De hecho, el... 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 Tomacorriente está muy viejito, amigos. Muy viejito ya. Yo... De los 70. ¿Cuántos años son? Déjeme poner este... La tierra primero. Vamos a apretar la tierra aquí. Esta es la tierra. Ahora, acuérdense lo que hemos... Ya les hemos mencionado, amigos. Cuando usted pone... Los alambres blancos son los neutrales. Y esos se conectan en los tornillos que son color como plateado. Con los que son más claritos. Aquí vamos a ponerlos los neutrales. Vamos a ponerlos... Aquí. Vamos a ver. Miren. Ok. Ahí pusimos uno. El otro lo vamos a poner en el otro. Déjeme. No quiero moverle mucho a esos tornillitos. En estos alambritos, amigos. Porque son muy delicaditos, ¿saben? Usted le mueve poquito y se le quebran los alambres. Es mejor... Tener... Tratarlos con mucho cariño, ¿saben? Ahorita les muestro, amigos. Aquí. Ahí está. Bien, amigos. Bien apretaditos para que... No haya lo que... Que no vaya a decir alguien. No, es que... No estaban bien apretados. Ok. Déjenme ver. Este... Vamos a poner... Este alambre negro, amigos, es compañero de este blanco que está acá. Conectado en el tornillo de abajo. Quiero que se conecte donde van. Si los alambres que vienen... Los que vienen de un lado, viene un blanco y un negro. Esos dos se ponen en los mismos dos tornillos. Y los que salen de ahí y van para adelante, se ponen en los otros dos tornillos. Quería... Que quedaran en los mismos tornillos. Miren. Ahí está. Si ustedes fijan el color de estos, están un poquito más como color dorado, amigos. Bien, amigos. Ahí está, miren. Vamos a poner este ahora. Bueno. Algo que... Algo que pueden ver o notar ustedes aquí, amigos. Miren. Cuando usted ponga el tomacorriente en su lugar, va a quedar muy adentro. Entonces, lo que se puede hacer aquí, se puede poner un... Yo tengo unos espaciadores que se ponen en medio aquí, pero no los tengo aquí. Los tengo en mi... Los tengo en mi casa, amigos. Y por eso, esta parte de aquí, le voy a poner un resortito. Voy a agarrar un alambre y le voy a hacer un resortito para ponerlo aquí, para que no quede bailando. Lo que se puede hacer, si no están los... Si no están los espaciadores, es esto, miren. Esto lo hemos hecho... Yo lo hice varias veces cuando estuve trabajando en la... En los hospitales y eso. Hicimos esto. Lo hice varias veces. Miren. Porque a veces los que ponen el sheetrock, dejan muy grande el espacio. Dejan muy grande el espacio aquí y entonces la caja, el tomacorriente queda bailando en la caja. Miren. Se hace un espacio así. Es un espaciador así que se pone en medio, miren. En medio del... Entre el tornillo. De esta parte, en la parte de atrás, donde está el tornillo, se mete en el tornillo. Y luego se acomoda en el... Se acomoda en medio, miren. Si lo miren aquí, en medio. Entonces ahora, lo ponemos en su lugar. Lo ponemos en su lugar. Esta parte de aquí no se va a ir hasta adentro como se iba antes. Ahora se va a llegar hasta donde está el alambre y ahí se va a detener. Ya no se va a ir más para adentro. Y va a quedar así como donde debe quedar acá. Ahora, este tornillo, amigos. ¿Se acuerdan que les dije que habían puesto uno más grande? Este que está aquí. Pusieron este tornillo muy grande. No funciona ese ahí, amigos. No debe ir ese ahí. Yo lo podría poner... Lo podría poner otra vez, este. Y quedaría ahí. Pero voy a poner este. Voy a poner este, amigos. Que también... También queda. Y este sí, este sí es correcto. Miren. Ahí está. Ven. Ahora vamos a poner el de abajo. Y miren hasta donde va a llegar. ¿Eh? Miren. Ahí está. No puede llegar más para abajo. Anteriormente, debido a que... Estas orejitas de aquí no se podían detener aquí en la... En el Chirroc. Se iban hacia adentro. Entonces, si ellos metían el tornillo todo hasta adentro. El tomacorriente se iba a ir hasta el fondo, hasta la caja. Y ya no iba a quedar. Ya no iba a quedar flat con el... Con el Chirroc. Pero ahora sí está. Miren, amigos. Ahí está, miren. Está bien ahí. No entra. No está flojo. Ahí está bien. Vamos a poner la tapa. Bien, amigos. Aquí le vamos a poner esta tapa un poquito más grande. Miren. Amigos, si no le hubiera puesto el espaciador, el tomacorriente hubiera quedado pegado a la caja adentro. Pero como puse el espaciador, no se puede meter más adentro. No se puede ir hacia adentro. Y no está flojo. Está bien. Entonces. Miren, ahí quedó, amigos. Ahí quedó. Vamos a prender ahora el... Voy a ir a prender de una carrerita el breaker. Y luego vengo para... Aquí le voy a poner este por mientras. A ver si... A ver si prenden ahorita mientras... Ahorita que lo prenda yo ya. Ahorita vengo. Bien, ya... Ya prendí el breaker. Espero que haya... Haya salido bien ahí. Sí, estoy viendo que ya quedó... Que sí salieron... Se prendieron los dos foquitos. Está bien, amigos. Ahí quedó, miren. De hecho... Ahí está el de arriba también. Lo que vamos a hacer, amigos. Vamos a probar el voltaje. Vamos a ver si está funcionando correctamente. Lo vamos a poner aquí. Miren, vamos a checar la... 122, 123 voltios. Entonces está bien, 120. Vamos a poner el del otro. A ver. No puedo maniobrar, amigos, con una sola mano. Déjame. Y lo voy a poner ahí. A ver ahí. Ahí está, amigos, miren. 123. A ver el de abajo. Ahí está. 123. Bien, amigos, pues ahí está. O sea, el tomacorriente este... El nuevo... Tiene lo que necesita. Ahora... Lo que vamos a hacer ahora, amigos, es que... Van a poner la máquina y va a que funcione. Si se apaga otra vez, que se corta la corriente otra vez, entonces ya es un problema más serio. Entonces es lo que vamos a... Esperamos que haya solucionado el problema y que haya sido solamente sido el... El tomacorriente viejito. Así que, amigos, pues es lo que queríamos traerles este... Este cambio de este tomacorriente, amigos. A veces ya están dañados, medio funcionan, pero luego dejan de funcionar en cierto momento. Entonces, cuando ya están viejitos así, amigos, lo más... Lo ideal es reemplazarlos. Si usted tiene ya los tomacorrientes viejitos en su casa, que tenga más de 20 años de edad, cámbialos, amigos. Ya es mejor poner nuevos y pues no le toma mucho tiempo hacerlo. Así que esperamos que les haya gustado, amigos, y que vean, que pues, que les agradecemos que se hayan quedado hasta el final. Y los animamos a que si no se han suscrito, pues se suscríbanse a nuestro canal. Y también, si ustedes deseen, amigos, los animo a comprar nuestras camisetas para que le ayuden al canal. Y podamos seguir adelante subiendo contenido para ustedes. Que pasen un excelente día. Su amigo, José Luis. Gracias.